Mirá, Chivicoy nunca habló de transparencia fiscal, o sea, yo nunca recuerdo, antes de asumir como intendente, que en algún momento se haya hablado de transparencia fiscal. La primera vez que se habló de transparencia fiscal fue en el año 2017, cuando nosotros ingresamos con el 90% en ese momento, y me acuerdo que vino la contadora Leticia Carena muy contenta, porque estaba La Matanza y algún otro municipio, creo que el Morón, con 100%, y después seguíamos nosotros con el 90%, que era un número altísimo en ese momento, porque ya te digo, nunca había estado Chivicoy en este índice. Bueno, ahí se siguió trabajando desde contaduría y se logró que al año siguiente, en el 2018, Chivicoy esté en el primer lugar, con el 100%, junto en ese momento con San Cayetano y Morón. Bueno, desde ese momento hasta hoy, Chivicoy se mantiene en el primer nivel de municipios con alta visibilidad de cuentas públicas, que como dice el informe, lo estoy leyendo puntualmente de la SAP. El ASAP hace un informe que divide en cuatro niveles los municipios. Primero, de alta visibilidad de cuentas públicas, que es del 75% al 100%. Chivicoy, desde ese momento que te menciono, que estuvo en el 90%, hasta hoy está en ese nivel, que es el primer nivel, el más alto. O sea, decir, como se dijo hoy, de manera canallesca en un medio, que Chivicoy perdió el rango de transparencia, es una canallada, es una mentira, es otra más de las tantas operaciones que nos hacen diariamente de ese diario, buscando desprestigiar al municipio, claramente. O sea, hoy lo dejan más en evidencia, cuando adentro de la nota, Chivicoy está como uno de los municipios más transparentes. O sea, en el título dice que Chivicoy perdió el rango de transparencia, y a los 10 reglones dice que Chivicoy está en el de los 31 municipios más altos. Entonces, bueno, realmente está claro que es una operación berreta de prensa, de gente que está muy dolida, por distintos motivos, y que además cuentan con el apoyo, porque a los 10 minutos salió en la radio una ex concejal, resentida, porque la verdad que cuando fue a elecciones la destrozamos con los votos, diciendo barbaridades, como que no hay nada publicado y demás, que claramente es mentira. O sea, ya lo explicó el contador Pelaca, que es el responsable de esto ahora, porque Carlinas se jubiló. Está todo cargado. En la página están los cinco ítems que hay que cargar en la página municipal, están todos cargados.